¿Qué es el Jóvenes Rurales de la Bahía? Si nos referimos a los sectores, usted ya sabe que son menos desarrollados, entonces fueron jóvenes que vinieron de diferentes etnias y también de nuestro país que estuvieron presentes en esa capacitación. ¿La representación estuvo a nivel nacional? Claro que sí, la representación estuvo a nivel nacional de todos los departamentos, entonces en este caso nosotros estuvimos en representación de Islas de la Bahía, en especial la Organización Jóvenes Rescatando Jóvenes, y también se mencionó lo que es la socialización de las políticas públicas de la juventud, donde Islas de la Bahía emocionó dentro de esa política pública que los pueblos etnias de Honduras sean incluidos en esa política pública. ¿Cuántos representantes de Islas de la Bahía llegaron a este evento? Solo uno, solo uno fue por medio de mi persona que asistí a ese encuentro. En cuanto al tema, Jimmy, de política pública, ¿qué esperan ustedes de este tema? Nosotros lo que esperamos de ese es la inclusión verdadera de los pueblos etnias que habitamos en el país, y que sea una representación de nuestro pueblo dentro de esas políticas públicas. ¡Gracias!